En nombre de la División de Estudios Internacionales del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, les doy la más cordial bienvenida a este sexto y último webinar de la serie Expectativas para la Era Biden. Agradecemos el apoyo y respaldo recibidos del proyecto Jamone Atlantic Network 2 y de la Unión Europea por medio de su programa Erasmus+. Estos webinars han buscado analizar los cambios que ha traído la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, particularmente en el ámbito de la política exterior de Estados Unidos. En los cinco previos revisamos los cambios en la política interna de ese país, el papel de Washington en el multilateralismo, la relación transatlántica, la relación China-Estados Unidos y finalmente cómo se prevé que sean las relaciones entre los Estados Unidos de Biden y América Latina. Hoy, en nuestro webinar de cierre, examinaremos la relación bilateral México-Estados Unidos y qué significa esta tanto para los planes del gobierno de Biden como para los de López Obrador. Para desmenuzar los aspectos, retos y oportunidades más importantes que ofrece esta compleja y densa relación, nos acompañan renombrados expertos en estos temas a quienes presento en estricto orden alfabético. Jorge Durán es antropólogo y profesor investigador titular del Departamento de Estudios sobre los Movimientos Sociales, DESMOS, de la Universidad de Guadalajara y codirector con Douglas Massey del Mexican Migration Project desde 1987 y del Latin American Migration Project desde 1996, auspiciados por la Universidad de Princeton y la Universidad de Guadalajara. También es profesor afiliado de la División de Estudios Internacionales del CIDE y asesor de su programa interdisciplinario en estudios migratorios, el CIDE-MIG. Silvia Núñez es investigadora definitiva de tiempo completo de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, adscrita al Área de Estudios de la Globalidad del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, CISAM, donde fue directora entre 2009 y 2017. Además, es catedrática de la División de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y desde el 1 de enero de 2021 es la directora de la oficina UNAM Los Ángeles. Carlos Pérez Ricarte es profesor investigador titular de la División de Estudios Internacionales del CIDE y es un prolífico y destacado autor en los temas de la relación México-Estados Unidos, particularmente seguridad y crimen organizado, tráfico de armas y políticas de drogas. Kenneth Smith cuenta con una larga trayectoria en el gobierno de México, con amplia experiencia en negociaciones comerciales internacionales. Ha sido parte integral del equipo de negociaciones de México desde distintas instituciones gubernamentales y se inició su carrera como parte del equipo que negoció el Telecán. Recientemente fungió como jefe de la negociación técnica de México para la modernización de ese acuerdo que resultó en el TEMEC. Es socio en Agón, Derecho, Economía y Estrategia. Gracias por estar aquí para compartir sus ideas y perspectivas con nosotros. Conforme vayamos desarrollando esta conversación, por favor siéntanse con la libertad de hacer sus preguntas en el chat en línea que tenemos a la disposición y diríjanlas al experto de su preferencia. Al final seleccionaremos algunas para darles respuesta y nos disculpamos de antemano si no conseguimos responderlas todas. Vamos a ir de lo general a lo particular y por eso iniciaremos la conversación con Silvia Núñez para partir de una visión global de las relaciones México-Estados Unidos. Silvia, desde una perspectiva general, ¿en qué estado dejó Trump la relación con México y qué retos le plantean estas relaciones a Biden para cumplir con los objetivos que se ha planteado para su gobierno? Tiene cinco minutos, Silvia. Muchas gracias, Erika, por la invitación. Mi reconocimiento al CIDE y a todos y cada uno de los distinguidos colegas y amigos que están en este foro. Para poder entrar a este tema me parece absolutamente trascendental ubicarlo en un contexto particularmente significativo. Estamos hablando de un momento en donde la historia de la humanidad está siendo marcada por una gran pandemia que ha afectado al mundo en su conjunto y vaya en qué dimensión lo ha hecho a las sociedades de México y los Estados Unidos. Creo también que tenemos que hablar así de un contexto en donde la pregunta es cómo hacer compatibles los destinos de dos naciones que no solamente están unidas por una franja fronteriza de más de 3.000 kilómetros, en donde ha habido a lo largo de la historia colaboración y desencuentros, pero eso sí, un horizonte de profunda interdependencia asimétrica que en los marcos de la presidencia Biden y AMLO conlleva además dos visiones que son, desde mi punto de vista, diametralmente opuestas. Biden apuesta a un futuro marcado por datos objetivos de la realidad que alertan de amenazas como el cambio climático, la violencia, el conflicto social y cómo estos deben de contenerse y resolverse haciendo uso del avance del conocimiento, la ciencia, la tecnología y sobre todo la voluntad política de los ciudadanos. Frente al caso de México, en donde el jefe del Ejecutivo deifica el pasado glorioso del país, los usos y costumbres, mientras que al unísono desmantela o cuando menos debilita el avance del desarrollo científico y tecnológico. El panorama previo no ha sido fácil de comprender incluso por los expertos. Tuvimos dos presidentes que curiosamente eran de un origen diametralmente distinto, un gran multimillonario y un hombre de izquierda trabajando durante años en favor del pueblo mexicano. Se convirtieron los dos en grandes amigos, mostrando una cosa particularmente contrastante para el mundo en su conjunto. Los dos convergían en un ego desmedido, en el descrédito permanente de sus opositores y una marcada desestimación por las mujeres y quiero subrayarlo esto como un punto de absoluta trascendencia en el mundo que nos toca vivir y por supuesto en el tema de la relación bilateral. No podemos olvidar que en Estados Unidos llega por primera vez con el presidente Biden la primera mujer afroasiática estadounidense que ocupa la vicepresidencia y que en estos días va precisamente a representar a su país en el primer encuentro oficial entre el jefe del Ejecutivo mexicano y la presidencia de Biden. Quiero también señalar que otra de las coincidencias interesantes entre Trump y Andrés Manuel ha sido esta vocación profundamente nacionalista, aislacionista. En el caso de Trump, un aislacionismo que conflictuaba, cuestionaba la globalización y en el caso de México, más que hablar de un conflicto con la globalización, se ha definido por una lucha en contra de los neoliberales. Quiero decir que los retos de esta relación son todos. Sabemos que la relación de México con Estados Unidos, además, está marcada por el factor humano. Cuando vemos que hay más de 36 millones de habitantes en los Estados Unidos que son de origen mexicano y que a esto se suman prácticamente 5 millones de mexicanos irregulares en este país que están buscando precisamente en el marco de la presidencia Biden la posibilidad de regularizar su situación, este obviamente es uno de los datos importantísimos. Pero no podemos tampoco desestimar lo que ha pasado en ambos países en contraste con la pandemia en Estados Unidos se ha hecho una vacunación masiva que al día de hoy ya ha completado el esquema de vacunación para el 40% de la población en contraste con solo el 10% que tiene México. Tendremos mucho que seguir conversando, pero creo que el futuro de la relación no es un futuro lo suficientemente terzo, está, sí, de alguna manera marcado por grandes retos para los dos gobiernos. Muchísimas gracias Silvia. Ken Smith, parte medular de la relación entre México y Estados Unidos tiene que ver con el comercio y la inversión. ¿Cómo funcionaron las cosas en este ámbito con Trump y con qué panorama se encontró Biden? Tiene 5 minutos. Muchísimas gracias Erika y muchísimas gracias al CIDE por la invitación para participar en este distinguido panel sobre la relación México-Estados Unidos y pues no cabe duda que el suceso más importante en la relación económica entre ambos países en los últimos cuatro años ha sido el proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte que nos llevó al T-MEC. En cuestión de un par de meses entre el final de 2016 y los primeros meses de 2017 pasamos de un escenario en la relación bilateral donde estamos trabajando con la administración Obama y también con Canadá en fortalecer nuestro tratado existente el Telecán y al mismo tiempo abrir mercados en Asia-Pacífico a través del Acuerdo Transpacífico a un escenario radicalmente diferente en donde el presidente Trump atacaba al Telecán como el peor tratado negociado por Estados Unidos al cual a menos de que se le hicieran cambios radicales Estados Unidos se saldría del tratado. Entonces en cuestión de meses estamos ya peleando por la sobrevivencia de nuestro tratado de libre comercio más importante. Entonces no voy a entrar en los detalles de la negociación pero a lo largo de casi 18 meses de negociación se cierra el T-MEC que logra básicamente tres propósitos básicos que tenía planteado México en la negociación que era preservar el libre comercio es decir no cerrar sectores claves de exportación de México a Estados Unidos y a Canadá a través de restricciones cuantitativas un regreso a cupos etcétera también un aspecto fundamental es la modernización del acuerdo se añaden 12 capítulos de modernización que incorporan disciplinas nuevas que no existían cuando el telecán se negoció originalmente en materia de comercio digital avances en general en telecomunicaciones y tecnologías de la información propiedad intelectual nuevos temas claves de un corte más social en materia del combate a la corrupción cómo ayudar a las pymes a internacionalizarse y por supuesto nuevas disciplinas en materia de protección de derechos ambientales y laborales entonces el tercer aspecto clave fue establecer un marco a largo plazo de certeza jurídica para el comercio y la inversión y por supuesto como sabes el acuerdo entra en vigor el primero de julio del año pasado sustituyendo así el acuerdo y se logra quitar de la mesa toda esta narrativa negativa de Trump en materia del muro fronterizo de si lo paga México o no etcétera entonces el resultado es balanceado del T-MEC qué pasa a partir de entonces en materia de implementación el presidente electo López Obrador envía a su equipo de transición para que se incorpore a la fase final de la negociación adopta como tal los resultados que venían dándose en la negociación los incorpora como parte del programa de trabajo de su nueva administración y eso le permite obtener una aprobación avasalladora si hay que decirlo de 114 votos a favor y 5 en contra en un senado dominado por Morena ya en funciones el nuevo gobierno señala en su visita a Trump en septiembre perdón en julio del año pasado que el T-MEC es un instrumento fundamental para ayudar a salir de la terrible crisis económica que afecta a la región entonces hay un espaldarazo al T-MEC una señal al más alto nivel que se van a honrar sus compromisos y se debe aprovechar sin embargo lo que hemos estado viendo desde antes que el T-MEC entrara en vigor y en los últimos meses son políticas contrarias al espíritu del T-MEC en ciertas áreas fundamentales de nuestra economía que van en contra de la postura que ha tomado por ejemplo la Secretaría de Economía la Secretaría de Hacienda la Secretaría de Relaciones Exteriores que entiende la importancia de cumplir con el T-MEC otras áreas en materia energética los esfuerzos de contrarreforma que está implementando impulsando el gobierno que tienen problemas desde el punto de vista constitucional de tratar de echar para atrás con una ley ordenamientos constitucionales que permiten la participación del sector privado en la producción de energía desde el 2013 y que choca directamente con los compromisos establecidos en T-MEC y no solo eso en el acuerdo transpacífico y también con nuestra relación con la Unión Europea también en materia agrícola se están dando una serie de irritantes comerciales importantes el tema ambiental que no era importante para Trump ahora es muy importante para la administración Biden así como los temas laborales entonces ha habido un incremento en irritantes con Estados Unidos un incremento en digamos en el riesgo país en México por el hecho de que ciertas decisiones de política pública no siguen criterios transparentes o predecibles y parecen tomarse de manera arbitraria repito no es en todos los sectores pero en algunos sectores estratégicos como el agrícola y en el energético lo estamos viendo también en servicios digitales por ejemplo y esto puede complicar la relación la clave aquí es entender que estamos mientras que todo esto está sucediendo estamos teniendo cifras récord de comercio entre México y Estados Unidos nos estamos consolidando como su primer socio comercial y demostramos así que el T-MEC funciona la clave es cómo aprovecharlo y si quieren podemos seguir platicando de eso muchísimas gracias Ken profesor Jorge Durán usted es un gran conocedor de la relación migratoria entre México y Estados Unidos a grandes rasgos cuál fue el efecto Trump sobre la migración y qué se puede esperar de Biden con lo que hemos visto a poco más de 100 días de su gobierno tiene cinco minutos bueno como todos ustedes saben Trump ganó la elección precisamente afrontando directamente el tema de la migración insultando a México y a los mexicanos de traer drogas de ser los más hombres en todo este proceso sin embargo un poco con el tiempo y cuando le informan sus asesores resulta que los mexicanos habían dejado de emigrar de manera irregular desde el año 2007 y que de hecho la emigración de mexicanos ya no era realmente el problema sin embargo el tema migratorio es muy complejo porque tiene muchas aristas y entre ellas está el tema del tránsito de la migración en tránsito sobre todo de centroamericanos y el retorno el tema del tránsito es el que ha generado digamos las tres últimas crisis importantes en este tema en la relación bilateral con Obama en 2014 con la migración de familias que lo llegó a calificarlo como una crisis humanitaria luego con con Trump cuando en 2000 se aplica en México una política que podríamos calificar un poco de puertas abiertas al tránsito y justo cuando tenemos al presidente más anti inmigrante y que estaba haciendo toda una política muy muy específica para controlar la frontera construir el mudo y limitar el acceso al refugio México abre la puerta y en el mes de mayo llegan 130.000 migrantes que son aprendidos por la patrulla fronteriza y eso colma digamos la paciencia de Trump y amenaza a México con ponerle aranceles progresivos si no arregla esta situación y evidentemente México reacciona tarde porque se suponía que este era un tema muy importante para Trump y la relación bilateral y lo que hace es hacer un esfuerzo muy fuerte de contención y esos 130.000 bajan progresivamente a 30.000 al mes lo cual es más o menos un estándar normal sin embargo esto no se va a mantener digamos sino que al final de la época de Trump se vuelve que coincide también con la pandemia que limita la migración y la contiene digamos a lo largo de todo el continente no solo son mexicanos y centroamericanos sino que vienen de todos lados entonces se relaja un poco esta situación y tenemos otra crisis con Biden que es la crisis de ya no 130.000 sino 180.000 en marzo aprendidos por la patria fronteriza con el componente muy importante de niños no acompañados que es la crisis que estamos viviendo en este momento en una situación coyuntural muy mala para Biden porque precisamente estaba planteando una reforma migratoria y tener una crisis en este momento precisamente porque México relaja digamos esta situación a la postre le va a afectar a varios millones de mexicanos si no sale adelante esta reforma migratoria no solo eso porque tenemos también el problema del retorno que es algo que se negocia entre gallos y medianoche precisamente cuando hay el cambio de mandato ¿no? en donde se acepta que México tiene que recibir a migrantes que están solicitando refugio y que los tienen que devolver a México y se hace el programa Quédate en México en donde se devuelve a cerca de 70.000 sobre todo centroamericanos que están solicitando refugio y crea toda una problemática en la frontera muy importante y con la pandemia se vuelve a perder posiciones realmente muy importantes porque el capítulo 42 indica de que se puede deportar a cualquier persona que está cruzando por la frontera de México entonces nos están devolviendo ¿no? a todos los que no construimos en la frontera sur nos los devuelven en la frontera norte y se crea pues un un problema realmente muy muy serio en esta crisis actual pues tenemos el asunto de una reforma migratoria muy interesante planteada por Biden pero que se complica con una crisis migratoria con la llegada de niños pero también de cerca del 30% de estos 170.000 son de otros países caribeños africanos sudamericanos y con el incremento también notable de mexicanos cerca de 60.000 son atendidos en los últimos meses por la patrulla fronteriza que viene a ser como un rebote y un respuesta digamos a la crisis de desempleo y de pobreza que estamos viviendo en la actualidad por la pandemia Muchas gracias profesor Durán Carlos Pérez Ricard en la agenda de la relación México-Estados Unidos progresivamente va subiendo en notoriedad el tema de la seguridad y sus ramificaciones ¿qué escenario dejó Trump a su sucesor en este ámbito? ¿hay focos rojos en Washington con respecto a la seguridad en México? Tiene cinco minutos muchas gracias Erika Silvia Kenneth Jorge es un placer estar hoy con ustedes y discutir sobre estos temas tengo una primera intervención de cinco minutos y otra de tres minutos se me dijo en la primera voy a hablar del contexto de en qué estado estamos en la relación bilateral en clave de seguridad y en mi segunda intervención voy a hablar de los retos los retos principales para esta administración también en clave de seguridad el contexto estamos probablemente en el ambiente más tenso en treinta o en cuarenta años en la relación México-Estados Unidos en lo que se refiere a la seguridad es una crisis probablemente sin parangón si hay un símil histórico probablemente tenemos que acudir al asesinato de Camarena en 1985 las acusaciones contra dirigentes políticos entre 86 y 90 intervenciones extraterritoriales por parte de agentes extranjeros en ese momento el secuestro de mexicanos llevados a Estados Unidos como Álvarez Machain el establecimiento de las llamadas nuevas reglas del juego en 1992 y la amenaza nunca cumplido pero la amenaza de desertificar a México como país cooperante en materia de seguridad en la década de los años 90 esto por cierto a ver si quieren nos hablo un poco un poco más estuvo a punto de descarrilar la negociación del TLC estuve hablando con alguna gente que estuvo en ese momento y realmente la crisis era tal que podía tener consecuencias graves sobre la agenda económica bueno yo creo que estamos en una situación muy parecida a la de 1985 86 principios de los 90 ¿cómo se originó la crisis actual de seguridad entre los dos gobiernos? yo diría que hay seis formas de interpretarla lo primero el alejamiento de la idea de la guerra contra las drogas por parte del presidente al menos en el discurso la idea de aplicar una política de amnistía por ejemplo durante la campaña y digo que en el discurso porque en la práctica la verdad es que es muy difícil diferenciar la estrategia del gobierno anterior de la estrategia actual pero si el presidente ha dejado de hablar de guerra contra las drogas ha dejado digamos este lenguaje evélico a un lado y ha tenido digamos una lógica de abrazos no balazos pero en el discurso en la práctica es distinto eso ha molestado en esa zona lo segundo realmente ha habido una disminución de operativos conjuntos entre la DEA y entre diferentes agencias norteamericanas y sus contrapartes mexicanos eso es cierto eso no es discurso eso es verdad y por tanto también existe cierta molestia en Estados Unidos con respecto a eso esa es la segunda la segunda consideración la tercera actos que si bien son simbólicos han caído muy mal en Washington la diferencia del presidente por ejemplo con la madre del chapo de irla a saludar este tipo de actos por ejemplo no pueden sino ser interpretados de forma negativa en los Estados Unidos desde luego cuarto punto la fallida detención de Ovidio Guzmán en octubre de 2019 también interpretado como como un boicot por parte del gobierno federal frente a la estrategia de Kingpin Strategy de los Estados Unidos el quinto desde luego no me voy a extender en esto tendríamos que tener una conversación solamente de esto el afer el afer cien fuegos en octubre del 2020 muy interesante Ovidio Guzmán 2019 el afer cien fuegos 2020 y todo lo que supuso eso no me voy a detener en ello y por último recientemente en los últimos tres meses la publicación sin consulta con el gobierno de los Estados Unidos de los nuevos lineamientos para regular agentes extranjeros en México según el cual prácticamente para poder hablar con cualquier persona en este país con cualquier miembro de la administración uno tiene que llegar a un formulario mucho más grande que el que miembros del SNI llenan cada tres años para su prorrogación de conocimiento realmente un aparto burocrático nunca consultado que ha vuelto digamos la relación entre México y Estados Unidos una relación en crisis sin embargo más allá de esto que me parece coyuntural identifico cuatro elementos estructurales a los que llegamos para entender la relación México-Estados Unidos en clave de seguridad esto no tiene nada que ver con el presidente o poco que ver con el presidente actual más son cuestiones estructurales de cómo queda la relación por el lado de los Estados Unidos este sería el primero una política tremendamente fragmentaria en el que hay demasiados actores demasiadas instituciones jalando agua para su molino la DEA por un lado el Departamento de Estado por otro lado el Pentágono USA sin ninguna coordinación el gobierno de Trump deja una política exterior en clave de seguridad fragmentaria ya sabemos que no es monolítica pero particularmente descoordinada eso sería lo primero y por tanto muy difícil entonces negociar lo segundo la existencia de un acuerdo no sé si llamarlo acuerdo pero de un mecanismo como Iniciativa Mérida políticamente agotado pero que no se acaba de ir un acuerdo que fue fundamental para canalizar la relación entre ambos países pero que hoy es vista por escepticismo de los dos lados de la frontera el tercer de los cuatro elementos el progresivo proceso de regularización de la cannabis medicinal y lúdica a nivel subnacional en Estados Unidos y al mismo tiempo la presión del gobierno federal por la continuación de la guerra contra las drogas esa tensión que me parece que es muy difícil de resolver y por último y termino con esto la percepción en México de que la intervención de la DEA y en general de las agencias de Estados Unidos en México son un motor de violencia un motor de violencia en la medida en que modifican dinámicas criminales a nivel subnacional local en México y rompen equilibrios y que además ni siquiera son suficientes para disminuir la droga que se exporta a los Estados Unidos ese es el estado de la razón actual mencioné cuestiones mediadas bien coyunturales seis y luego cuatro cuestiones que me parecen estructurales y en mi siguiente intervención espero hablar sobre tres retos que yo considero esenciales para la relación en clave de seguridad México-Estados Unidos mil gracias querido Carlos pues ahora me gustaría que cada uno de ustedes esbozara algunos escenarios para el futuro previsible desde sus distintos ámbitos vamos a seguir el mismo orden entonces Silvia para lo inmediato para corto y mediano plazos cuando mucho ¿qué podemos esperar? ¿va a subir el tono de la conversación a partir de la visita de Kamala? ¿vamos a seguir igual? ¿qué va a pasar? tienes tres minutos abre tu micrófono por favor Silvia muchas gracias Erika en la invitación que nos turnaste y hacías una pregunta que me parece absolutamente pertinente es si pueden coexistir estos dos estos dos gobiernos en donde hay muy claras divergencias yo creo que no es que puedan es que no tienen otra opción están obligados están obligados a verse de frente la gran pregunta es si lo si lo continuarán haciendo en términos de la administración y gestión de crisis el tema migratorio es el gran ejemplo de esto no resuelto cada país de alguna manera tiene un abordaje diferenciado para este gran tema y en algunos momentos si una colaboración en donde la parte más grotesca ha corrido incluso por parte de México entonces creo que ahí tenemos tenemos necesidad de pensar que que sería de esta relación si hacemos a un lado a los ejecutivos y yo creo que encontraríamos enormes canales que han sido verdaderamente inexplorados concentrarnos siempre en las figuras de los dos ejecutivos que sin lugar a dudas son la punta de lanza para muchas cosas me parece que es una mirada que sigue siendo muy corta tenemos que buscar el asunto de enriquecer la diplomacia pública en donde están estos actores transnacionales que ya operan en la relación una de las cosas que más me ha impresionado ahora es oír entre muchos de nuestros migrantes que dicen sin ser expertos que es un valor agregado para ellos tener la doble nacionalidad y creo que ahí hay un fenómeno de creciente politización que no ha sido observado por muchos de los especialistas de los especialistas en México es decir necesitamos apreciar a estos nuevos actores que ya gravitan en la relación y que están anclados sobre todo en la sociedad civil de ambos países muchos de los cuales son absolutamente solidarios los unos con los otros no se nos olvide que en México hay una cantidad de causas sociales que no están siendo resueltas sino todo lo contrario vuelvo a poner el ejemplo de la lucha de las mujeres la violencia en contra de las mujeres la violencia intrafamiliar pero no se diga la causa de las familias de los desaparecidos y sobre todo enmarcar nuestra conversación en algo que creo que no se ha señalado y que es crítico la creciente militarización de nuestro país como un asunto de enorme ocupación para los que nos concentramos en este tipo de análisis gracias muchísimas gracias Silvia Ken a ver las cifras de inversión no son tan felices como las de comercio y quizás la recuperación mexicana pospandemia va a depender casi al 100 de este T-MEC ¿qué perspectivas tienes tú para el futuro previsible? Mira justamente lo que mencionas es muy importante sin lugar a dudas como yo mencionaba ha habido un impacto negativo en términos del riesgo país de México derivado de varias políticas que se han tomado en el último año año y medio digamos que sí está impactando a pesar de las oportunidades que ofrece el T-MEC la disposición de inversionistas nacionales y extranjeros de apostarle a largo plazo a México y eso se está reflejando en las cifras ahora por otro lado estamos viendo el enorme potencial del T-MEC como si está funcionando y generando comercio bilateral también con Canadá entonces ante esta situación la clave lo que podemos esperar por lo menos del lado de Estados Unidos es una insistencia en utilizar los mecanismos existentes al interior del tratado los mecanismos institucionales para tratar de resolver los irritantes que se han ido generando y al mismo tiempo fortalecer la cooperación en áreas prioritarias para la administración Biden como es el tema ambiental laboral se hablaba también de la importancia de las pymes en Estados Unidos como un pilar que México debe adoptar como un pilar también y aprovechar las estructuras creadas en el nuevo tratado para internacionalizar a las pymes y en ese sentido hay dos caminos muy claros uno es el camino de la confrontación donde la administración mexicana decida simplemente plantarse firme y seguir con la idea de impulsar por ejemplo la contrarreforma energética a pesar de las quejas de nuestros socios comerciales y que pueden derivar en casos estado-estado es decir posibles represales de Estados Unidos contra exportaciones mexicanas o casos inversionista-estado por empresas en lo individual cuyas inversiones fueron afectadas y que demanden al gobierno mexicano por cientos de millones de dólares esa es una la otra es entablar un diálogo como lo señaló la secretaria Cloutier en el marco de la comisión de libre comercio que se reunió la semana pasada un marco de diálogo y de resolución de irritantes un cronograma para resolver irritantes de Estados Unidos versus México pero también hay que decirlo temas que está detectando México que Estados Unidos no está cumpliendo esta insistencia en darle protección a los productores de frutas y hortalizas en Estados Unidos de Florida de Georgia de California de estados políticamente muy fuertes México puso el dedo sobre esa llaga también está el tema de que Estados Unidos está interpretando de manera demasiado estricta ciertos aspectos técnicos muy importantes de cómo se interpretan las reglas de origen del sector automotriz eso también es algo que México puso sobre la mesa lo mejor que puede suceder es que se resuelvan estos irritantes por la vía del diálogo y que no lleguemos a paneles va a ser más fácil hacerlo en sectores como el agro en temas de comercio digital en cinematografía plataformas digitales que lo que va a ser en el sector energético ahí sí ve una tormenta fuerte porque la realidad es que el T-MEC da una maravillosa oportunidad de dar un salto tecnológico en materia de protección a la propiedad intelectual facilidades para la economía digital México es uno de los países donde el comercio electrónico ha crecido más las ventas electrónicas están creciendo de una manera importante en los últimos años entonces eso lo podemos aprovechar pero la política comercial tiene que ir acompañada con políticas públicas domésticas que sean propicias a la atracción de inversión esa es la clave en este digamos dilema gracias Ken profesor Durán parece que quizás no hemos llegado todavía al pico de la crisis migratoria post pandemia no es decir yo creo que los efectos conforme se vayan levantando restricciones de movilidad y tal probablemente Estados Unidos tendría que esperar todavía flujos más nutridos y quizás eso también dificulta plantear la reforma migratoria cuál es el panorama que usted puede ver tres minutos por favor bueno yo creo que Biden tiene una herencia muy complicada en el tema migratorio por todas las regulaciones que implantó durante su periodo pero no solo eso sino que ganó digamos la batalla ideológica en Estados Unidos dado que la gran mayoría yo diría la mayoría de la población ¿no? aceptó sus medidas restrictivas con mucho entusiasmo y mucha alegría es decir eso está encarnado en gran parte del pueblo norteamericano de que la migración es un problema y México y Centroamérica son el problema ahora yo creo que estamos en plena en plena crisis les decía que en marzo fueron 170.000 los capturados por la patrulla fronteriza en abril subió a 178.000 y vamos a ver qué pasa en mayo es decir la vez pasada en tres meses bajó la migración de manera muy muy fuerte por la contención que se hizo ante una amenaza digamos directa y frontal de parte de Trump hoy en día no existe esa amenaza hay otra manera de relacionarse pero eso no le quita la importancia al tema porque Biden encargó a Kamala Harris que se dedique de manera casi exclusiva al tema migratorio es decir lo tenemos presente actual y en una relación muy muy importante que yo creo que en México no le hemos tomado todavía digamos la dimensión al problema porque es la Secretaría de Relaciones Exteriores la que se encarga de hacer esto cuando no debería estar ahí es decir debería estar en una secretaría un poco rara de derechos humanos población inmigración como antes también era rara porque era población y asuntos religiosos como que no se sabe dónde ubicar un tema tan importante de población y de migración que debería ser una secretaría y no hay cuadros no hay cuadros porque se necesita ahí una persona que sea un político que sea académico en el sentido de que conozca el tema de migración no que conozca de otras cosas como fue el caso del último del penúltimo encargado del instituto nacional de migración que no conocía del tema es un académico muy importante pero no conoce el tema y que además tiene que ver las relaciones internacionales porque el impacto del tránsito impacta en las relaciones internacionales entonces ingenuamente no se puede abrir la puerta porque luego después tiene una reacción entonces qué va a pasar yo creo que estamos en medio de la empezando la crisis porque no va a parar la pandemia ha generado una pobreza tremenda en México y en Centroamérica y la solución que se ve es la migratoria como de costumbre es la alternativa querido Carlos pues pareciera que Estados Unidos tiene un México más o menos incendiados y vemos la cantidad de asesinatos en proceso electoral etcétera pues sí sería para preocuparse tú tú qué prevés para el futuro inmediato tres minutos por favor gracias Erika en la primera intervención intenté mostrar cuál es el contexto ¿no? a dónde en dónde estamos parados ahora quiero señalar tres retos que considero que son principales evidentemente hay más ¿no? pero a ver tres retos que me parecen importantes el primero tiene que ver con Iniciativa Mérida el segundo con la crisis del fentanilo que se habla poco en México mucho en Estados Unidos y el tercero el problema de la DEA en general y de la violencia como tú lo mencionas con respecto a lo primero yo creo que el mayor reto en la relación bilateral es crear un mecanismo parecido a Iniciativa Mérida sin el astre y sin el peso político que supone Iniciativa Mérida es un problema estructural es decir es una idea vinculada al gobierno de Felipe Calderón y a la guerra contra las drogas se avanzó muchísimo yo creo en su creación no hay que encontrar el hilo rojo pero al mismo tiempo darle un giro que se adecúe digamos a los intereses de los dos gobiernos sobre todo al de López Obrador el tema por ejemplo de incluir la cooperación para el desarrollo el desarrollo regional en Iniciativa Mérida de darle prioridad yo creo que puede ser una clave y emparejarlo con el tema de la seguridad y yo creo que se está haciendo entonces es el primer reto que yo veo el segundo el tema del fentanilo y otros opioides sintéticos como principal tema de seguridad tanto en México como en Estados Unidos y problema también de salud pública no me canso de decirlo siempre que puedo el fentanilo y los opioides sintéticos son un game changer en la relación México-Estados Unidos un game changer como ningún otro tal vez como fue el Shell Gas para el sector energético lo es son los opioides sintéticos para el tema de drogas en la relación México-Estados Unidos esto va a obligar al gobierno mexicano y al estadounidense a incluir nuevos temas nuevos conceptos vamos a escuchar mucho más hablar de harm reduction de reducción de daños un lenguaje tal vez del que no estamos acostumbrados cuando hablamos de drogas entre México y Estados Unidos y por cierto la existencia de los opioides sintéticos le va a restar importancia relativa a las drogas basadas en plantas yo creo que en los tres cuatro siguientes siguientes años incluso en el siguiente sexenio vamos a ver como la cocaína la marihuana incluso la heroína empiezan a perder interés digamos en el general de la relación México-Estados Unidos y comienza a tener mucha más relevancia el tema de los de los opioides sintéticos yo creo que es uno de los grandes trends a los que hay que poner atención y por último resolver el problema el problema de la DEA yo he estudiado la DEA como principal objeto de investigación lo que más me interesa hacer porque creo que ahí está digamos el elefante el elefante en la habitación en un contexto de interdependencia y de asimetría como el que existe entre México y Estados Unidos no bastan los lineamientos unilaterales como el que como el que celebró la Secretaría de Relaciones Exteriores hace un par de meses necesitamos alinear intereses quizás a través del fentanil o quizás a través de los temas que realmente sacuden a los dos países tenemos que alinear interés ahí y resolver ese problema yo siempre insisto y digo que las métricas de la DEA en mayor o menor medida también son el fracaso de México mientras mejor le va la DEA peor le va a México en muchos sentidos bueno tenemos que reducir esa distancia entre lo bien que le va la DEA a veces por hacer su trabajo y lo mal que le va a México por acomodarse digamos a los criterios de la agencia quedo a la espera de sus preguntas y sus respuestas y muchas gracias por la invitación gracias Carlos vamos a tomar algunas preguntas de nuestra audiencia si tienen alguna por favor pónganla aquí en el chat empiezo con una pregunta para el profesor Durán ¿cómo han impactado las políticas de seguridad nacional y seguridad interior en la gestión migratoria y qué futuro se visualiza para la gestión de la frontera sur en México junto con Estados Unidos ¿podemos imaginar una gestión conjunta de esa frontera sur? Bueno es una pregunta importante porque todo este asunto de la seguridad nacional relacionada con la migración era digamos la la política clásica ¿no? y que responde pues a las preocupaciones de fundamentalmente de los Estados Unidos lo que pasa es que en este momento se ha avanzado digamos en la propuesta por parte de Estados Unidos en externalizar la frontera al sur y no solo al sur sino a Guatemala es decir recordemos las dos últimas caravanas de este año ¿no? en que fueron contenidas por Guatemala no por no no por México ¿no? entonces en este plan de externalización de la frontera por lo menos a a los procesos como más evidentes o más este mediáticos como son las caravanas de migrantes ya entró en el juego digamos Guatemala ganando posiciones digamos en su relación con con Estados Unidos haciendo el trabajo sucio que normalmente le tocaba México y generalmente Estados Guatemala lo único que hacía era dejar pasar ¿no? ¿por qué? porque finalmente el último país de tránsito es México los otros son países de tránsito pero transita es decir de Nicaragua pasan a este El Salvador o a Honduras ¿no? o incluso desde Colombia llegan los migrantes y pasan a Panamá pero todos se quedan finalmente en México frente al muro ¿no? entonces México es el último país de tránsito y sobre eso pues no hay una política definida la política definida es la presión que pueda ejercer en determinado momento Estados Unidos para que México actúe ahora cruzaron en los últimos meses cerca de 20.000 menores no acompañados y ¿quién los vio? no los vio nadie ¿no? es decir el asunto del combate a el tráfico y la trata de personas ¿no? en México está totalmente relegado de vez en cuando aparece en la en la prensa de que hay un trailer que pararon con migrantes que fue pura casualidad resulta que después hay una casa de seguridad no son los mismos migrantes que avisan ¿no? de que ahí estaban este contenido ¿cuántas casas de seguridad hay en la frontera? pues si son este cientos de miles que están ahí esperando las las casas de seguridad son visibles los hoteles son visibles ¿por qué no se actúa? bueno es decir no hay una política específica por parte de México para el combate al tráfico y a la trata que sería lo mínimo que podríamos esperar en este caso en un cambio de de una política que no solo sea contención sino que sea realmente combate a uno de los problemas más serios del mundo actual que es el tráfico y la trata de personas en que es un negocio realmente impresionante y son unas cantidades de dinero que se le está esquilmando a la gente más pobre y a los trabajadores en los Estados Unidos ¿no? y que muchos otros migrantes son si no pagan se van a ser extorsionados y sobre eso tampoco estamos haciendo prácticamente nada cuando tenemos todos los sistemas de transferencia porque todo se hace por sistema de transferencia y podría ser controlado de alguna manera gracias profesor Durán una pregunta la voy a pasar para Silvia pregunta Rodrigo Gutiérrez ¿cuál sería la reacción en Estados Unidos si en México se produce una crisis postelectoral o una crisis constitucional qué va a pasar porque también a ver coincide la visita de la vicepresidenta Harris justo al día después de las elecciones qué va a pasar si esa noche empezamos con los dimes diretes y se genera incluso una crisis electoral Bueno Erika me has puesto la pregunta de los 64 mil yo sí creo que Estados Unidos por principio de cuentas es un país en donde gravita el estado de derecho esto es importante siempre habrá causes de índole incluso diplomático para los primeros acercamientos y negociaciones cuando viene un escenario de esta naturaleza lo que para mí me parece interesante de todo esto que hemos hablado es que yo veo que seguimos discutiendo los mismos temas de la agenda bilateral desde hace muchos años siguen siendo lo mismo el tema del comercio el tema de la migración que no se resuelve el comercio como la punta de lanza pero nunca lo vemos vinculado al tema de la solución de los problemas inminentes que por ejemplo países como México tienen en términos de un mejor entorno redistributivo el tema de la seguridad es el mismo creo entonces que esta prueba viene una prueba de fuego siempre los procesos electorales se sucedan en México o en Estados Unidos acaban gravitando sobre la agenda de corto plazo que sigue siendo insisto la misma y nos olvidamos de volver a traer a la mesa por ejemplo el tema de la educación que solamente se ha llevado a la agenda bilateral durante la administración Obama y que quedó allá rezagado en la basura diría yo creo que tenemos que ser optimistas si hay una sociedad civil muy demandante en uno y otro país y creo que estas fuerzas serán también las que marquen la posibilidad de que los estadounidenses redirijan las acciones con relación a México sobre todo la cantidad de México americanos que ya están aquí en los Estados Unidos y que tienen una influencia política muy relevante gracias Silvia una pregunta para Ken López Obrador ha insistido reiteradamente que en la negociación del T-Mex se eliminó el tema energético dejándolo exclusivamente dentro de la soberanía nacional ¿es verdad? primera pregunta y otra que voy a colar yo porque me muero de la curiosidad ¿estaríamos preparados para una explosión de paneles en México? es decir una serie una sucesión de demandas en distintos temas de los más contenciosos ¿estamos listos para eso? la pregunta toca un tema muy importante es muy relevante entender que es incorrecto pensar o declarar que no hay compromisos en materia de energía en el T-Mex el equipo de transición del presidente López Obrador insistió en incluir un capítulo de energía que es básicamente donde se reitera lo que dice nuestra constitución que México es soberano para poder modificar la constitución y que los recursos de hidrocarburos le pertenecen a la nación esto es absolutamente cierto y nadie lo cuestiona lo que señala el tratado en todo momento es que cualquier modificación constitucional que se lleve a cabo o de cualquier índole legal o regulatoria tiene que cumplir con el resto de los compromisos plasmados en el acuerdo y en el acuerdo se consolida la reforma energética del 2013 es decir ese es el piso que se tiene que otorgar a los socios comerciales tal como se le otorgó a los países miembros del acuerdo transpacífico y a los países de la Unión Europea y México en un futuro puede seguir abriendo el sector y esa apertura se incorporaría al tratado sin necesidad de ir a los poderes legislativos para aprobar nuevamente lo que no puedes hacer es echar para atrás esa reforma es decir tener retrocesos en el que empieces a cerrar tu sector y es ahí donde cualquier digamos política pública arbitraria que modifique las condiciones de inversión violaría el capítulo de inversión y estaría sujeto a los casos de solución de controversias que ya mencionamos así mismo hay un nuevo capítulo sobre empresas propiedad del estado donde se establece la prohibición de que se utilice la regulación para proteger a los monopolios del estado es decir tiene que haber regulación transparente y pareja para que establezcas condiciones de mercados para que puedan competir las empresas privadas que por ley tienen derecho a hacerlo con los monopolios estatales entonces todo lo que estamos viendo en los cambios a la ley de la industria eléctrica a la ley de hidrocarburos contraviene estos principios en materia de inversión en materia de los compromisos de no discriminación a favor de empresas comerciales del estado y también en tema de acceso a mercados es decir estas decisiones si serían violatorias del tratado y pueden llevar a paneles arbitrales y tu pregunta de si estamos listos bueno yo más bien diría sería muy desafortunado que tuviéramos una cascada de casos por el costo que esto representa el riesgo y como merma la relación bilateral México debe estar listo para defenderse en cualquier momento hay gente muy capaz en la Secretaría de Economía para llevar a cabo estos procesos no olvidemos que ha habido recortes presupuestales y austeridad que ha afectado también el capital humano en estas dependencias pero sigue siendo la Secretaría de Comercio Exterior un área muy capacitada para enfrentar estos casos la pregunta es si se detona una serie de casos inversionista estado o estado a estado en el sector energético o en el sector agrícola más los que ya tenemos en materia laboral pues obviamente sería una sobrecarga en el sistema muy importante y sobre todo más que eso empieza a afectar la viabilidad del tratado a largo plazo es decir el T-MEC va a seguir y estas disputas comerciales no van a afectar el tratado a un punto de que ya sea inviable que continúe eso no va a suceder pero si hay un costo de oportunidad muy importante si no lo aprovechamos al máximo si no utilizamos nuestros recursos para promover el tratado de generar más comercio inversión en lugar de estarnos defendiendo por violaciones al tratado gracias Ken Carlos bueno pues si tenemos que defender lo que se pueda ¿cómo hacemos con el tema seguridad? te preguntan ¿qué opción tiene López Obrador frente a Estados Unidos para seguir con el discurso de los abrazos y no balazos cuando todo indica que la guerra contra el narco va increciendo lo tú decías en la práctica la estrategia no es tan distinta pero ¿con qué resultados Carlos? que buenas preguntas me hicieron por acá muchas gracias voy a intentar desarrollarlas en dos minutos muy general yo creo que la tensión en la que está metida Norteamérica en general es en la persecución de dos objetivos distintos y acaso yo que está puesto por parte de los Estados Unidos reducir el flujo de drogas que van hacia el norte hacia los Estados Unidos la cantidad de drogas reducirla y en el caso de México el interés es reducir los niveles de violencia que son consecuencia del crimen provocado por el trasiego de droga esos son intereses completamente y en esa tensión vive la ración bilateral yo creo que nos podemos encontrar justamente en aquellas áreas que sí son de interés de los dos países por ejemplo el tema de las drogas sintéticas que va a ser un problema de salud pública en México y en Estados Unidos en aquellas áreas que realmente podemos encontrar una salida a esta tensión creo que podemos encontrar siempre digo insisto la mejor política de drogas para México es aquella que por un lado te reduce la violencia como consecuencia del crimen provocado por las drogas y por otro lado te reduce la cantidad de muertes y de problemas de salud que ocasiona el consumo de drogas en la mitad tienes que encontrar en la mitad que te reduce en la violencia que provoca el tráfico de drogas y en el balance que te permite no tener un problema de salud pública como consecuencia del consumo de drogas ¿de acuerdo? yo creo que es ahí donde mi hijo se puede encontrar y puede hacer una política de prevención de oferta y de demanda con respecto al tema de drogas y en esa dirección me parece que se puede avanzar también cooperando con Estados Unidos último comentario Erika yo creo que es una bendición yo no soy católico pero voy a decir una bendición que el problema de la crisis de salud de crisis en materia de seguridad que tenemos hoy haya sido posterior a la ratificación del T-MEC y que ahí se hayan aclarado los temas económicos y de comercio entre México y Estados Unidos no me puedo imaginar lo que hubiera sido que primero hubiera sido la crisis de seguridad y después la negociación hay una gran discusión entre las que si nos dedicamos a ser México si es mejor negociar junto o negociar por separado yo soy defensor de la idea que es mejor negociar por separado cada uno de los temas para que no se contaminen porque creo que pudo haberse contaminado y podríamos ser hoy en una mucho peor situación si el problema de la crisis de seguridad hubiera llegado antes que digamos la ratificación y el acuerdo del T-MEC muchas gracias gracias Carlos pues ahora les pido a cada uno de ustedes unas palabras de cierre con qué idea nos debemos quedar tienen un minuto cada uno empezamos con Silvia por favor bueno colegas creo que en síntesis yo veo que más allá de hablar de los problemas todos continuamos siendo optimistas creo que el optimismo es un esfuerzo de la voluntad nosotros trabajamos con jóvenes y me parece que eso representa para nosotros un gran privilegio al mismo tiempo que una gran responsabilidad el futuro se construye paso a paso y creo que en la educación sobre todo en los jóvenes que ya están ahora a nivel de educación de educación superior esta parte ya de los grandes retos de hacia dónde redirigir la relación México-Estados Unidos para lograr esa anhelada prosperidad conjunta que mucho se ha hablado a nivel de América del Norte en otra ocasión Erika deberemos incorporar en este diálogo sobre un escenario bilateral aquel otro tercer actor importantísimo que es Canadá para tener una nueva fotografía si todavía seguimos o podemos seguir hablando de América del Norte gracias gracias Silvia Ken muchísimas gracias Erika nuevamente por la invitación a mí me parece que para aprovechar al máximo el T-MEC y fortalecer la relación económica entre México y Estados Unidos es muy importante que en México se establezca una política de Estado liderada por el presidente dada la estructura jerárquica que existe en este gobierno para asegurar el cumplimiento de los compromisos internacionales de México en particular el T-MEC que a todo nivel de gabinete haya una señal clara de que debemos honrar nuestros compromisos y la política pública doméstica tiene que ser congruente con esos esfuerzos de seguir fortaleciendo y creando un bloque norteamericano es difícil debido a sobre todo al ala más radical llamemos así de morena en ese sentido poder lograr esto pero es algo fundamental y hay que tomar una pequeña cucharada de real politiquio creo en México darnos cuenta que no hay un escenario posible en donde pueda coexistir un acceso irrestricto de los productos de exportación de México a Estados Unidos y a Canadá el fortalecimiento de la cooperación y el apoyo con Estados Unidos en materia ya sea de salud las vacunas migración todo esto no puede existir con un impulso de México de cerrar el sector energético y violar los derechos de los inversionistas eso simplemente no va a suceder entonces hay que tomar las medidas necesarias para tener políticas públicas congruentes con esta relación económica que tenemos al interior del tema gracias Ken profesor Durán bueno Erika muchas gracias por la invitación ha sido un gusto participar con los colegas y quería responder la última pregunta que me hicieron acerca de si México va a ser el tercer país seguro yo creo que que no en la medida en que se ha resistido México a aceptar esa propuesta porque sería una imposición por parte de los Estados Unidos y Trump estuvo realmente presionando muchísimo y se le han hecho ya una serie de concesiones importantes a México como este programa de Quédate en México que bueno fue una concesión muy importante sin embargo yo considero que México tiene que repensar su política migratoria con respecto a lo que están viniendo es decir el último censo de el 2020 señala que hay un millón doscientos mil extranjeros de los cuales cuatrocientos mil son hijos de mexicanos que han regresado con sus padres es decir ochocientos mil extranjeros en México eso significa el sesenta y cero punto sesenta y cuatro por ciento es decir estadísticamente nada México podría aceptar en este momento a quinientas mil solicitantes de refugio y solo llegaríamos al uno por ciento de la población extranjera en México es decir México debe abrir sus puertas al refugio y no aceptar obviamente las imposiciones de Estados Unidos de ser tercer país seguro pero si podemos realmente poder abrir nuestras puertas sobre todo a los migrantes latinoamericanos Colombia ha acertado a un millón y medio de venezolanos Perú a setecientos mil nosotros apenas creo que a treinta mil venezolanos entonces yo creo que en ese punto tenemos que reflexionar gracias gracias profesor durán carlos una última esperanza en materia de seguridad dos ideas acaso contrapuestas treinta segundos cada una la primera idea es que realmente hay elementos novedosos hay cosas nuevas bajo el sol creo que México puede aprovechar la tensión que hay en Estados Unidos entre los gobiernos subnacionales que están regularizando el tema de las drogas que están avanzando hacia una nueva política de drogas que están permitiendo no solamente consumo de marihuana médico lúdico sino también avanzando en otras en la legalización o la regularización de otro tipo de drogas para que México también avance su propia política de drogas internas yo creo que tenemos que aprovechar esa debilidad para sacar provecho entonces yo creo que eso sí es nuevo la segunda idea es que a ver los problemas son los mismos Silvia tenía razón no hay aparentemente nada nuevo bajo el sol tenemos los mismos problemas que antes aprendamos de la historia no inventemos el hilo rojo no inventemos el hilo negro aprendamos de la historia veamos lo que ha sucedido en el pasado porque aunque sea un lugar común la historia sí nos da acertijos y pistas por donde encarar el futuro muchas gracias muchas gracias Carlos pues a nuestros participantes les agradecemos mucho por esta conversación sobre la relación México-Estados Unidos les hemos pedido que canalicen su enorme pasión y conocimiento en muy pocos minutos así que de verdad que un agradecimiento muy grande yo creo que el panorama es muy complejo en todos los ámbitos pero pues como dice Carlos no es novedad en otros momentos de la historia también ha sido muy complejo y de todas formas no tenemos opción más que seguir adelante con esta relación tendremos que encontrarle la cuadratura al círculo gracias a nuestra audiencia también por estar aquí y por habernos acompañado en los seis webinars de esta serie gracias también a la División de Estudios Internacionales empezando por el director Pablo Kalmanovic por la confianza para organizar estas charlas y desde luego a los colegas por su apoyo y solidaridad al estar también aquí el próximo semestre traeremos nuevas propuestas para continuar la conversación sobre lo que pasa en el panorama internacional y cuál es el lugar de México en ese complejo y muy cambiante mundo en el que estamos muchísimas gracias buenas tardes y cuídense mucho por favor muchas gracias muchas gracias